¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, muy contentos de iniciar este nuevo año. Se puede decir que es el primer programa de este segundo año que tenemos que también terminar con mucha alegría y con mucho éxito. Y bueno, pues, ya es miércoles, es un programa en vivo, son las ocho de la noche y es grato saludar a Mariana y a Luis. ¿Cómo están? Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Juan Luis, y a todos los que nos están viendo hoy miércoles, como bien dijiste, ya a mitad de mes, y lo que notamos hoy Ana Karen y yo fue que ya está oscureciendo desde mucho antes, entonces yo creo que ya en breve pues cambiará el horario, pero muy contenta de iniciar esta nueva etapa y con más sorpresas que ahorita mismo, bueno, ya les vamos a ir diciendo que viene. ¿Tú qué tal, Luis? Un placer, de verdad, comenzando el segundo año del programa, muy contento, la semana pasada creo que la pasamos muy bien, el programa fue diferente, celebramos, mandamos saludos, cotorreamos, creo que estuvo muy bien y esta nueva, no temporada, porque bueno, es otra cosa, pero este nuevo año que empezamos, bueno, con mucho cariño y de verdad con dedicación, profesionalismo, estamos aquí presentes haciendo el programa para todos ustedes. Así es, y vamos a festejar, claro está que vamos a hacer una fiestecita para festejar este primer aniversario, y yo les digo a la gente que nos escucha, que nos ve, que nos acompaña, y que es parte de Voces Ciudadanas, que nos mande un mensaje, que nos mande un mensaje, que diga, yo los veo todos los miércoles, y así pues podemos también invitarlos a este brindes, y que pasen un rato agradable con todos nosotros, con la gente de producción, y con muchos de los invitados que han estado durante este año que pasó, ¿qué les parece? Sí, que se sumen, la verdad que se sumen, ya ahí tienen, bueno, nuestra página de Facebook, que es Voces Ciudadanas, que igual ya está renovándose, con mayores, bueno, estamos ahí trabajando para que ustedes puedan informarse más, tengan, este, igual videos, frases, motivaciones diarias, y bueno, la verdad estamos renovando mucho, igual sus comentarios nos sirven demasiado para poder mejorar, igual si nos quieren ahí poner algún link, algo de lo que ustedes quieran que hablemos, bienvenido sea. Y es bien importante, y les agradecemos muchísimo, porque la verdad es que la página, todavía la nueva página, no cumple una semana de haberse formado, de haberse presentado ahí en Facebook, y bueno, ya tenemos casi cuatrocientos seguidores, y eso se los agradecemos mucho, y la verdad es que escríbanos, a dónde nos tienen que escribir, mi querido Luis. Así es, en Twitter nos pueden seguir y escribir en arroba vechica guión bajo ciudadanas, y en Facebook en el nuevo sitio en Voces Ciudadanas. Así es, y bueno, pues, ¿qué creen? Que hoy se nos acabaron los estados, hablamos de todos los esbellísimos estados de la República Mexicana, y se nos ocurrió hablar de los países, de estos países que, que la verdad, poco conocemos, y que será un espacio para conocer. Yo le toca un saludo a todos los amigos de Argentina. Argentina. Argentina, che, claro. Bueno, un país que yo todavía no tengo la fortuna de conocer, que solamente me he enterado por Facebook, de que amigas han estado ahí, por gente conocida, pero yo no he tenido el gusto. ¿Ustedes se han ido a Argentina? Todavía no, mi esposa sí. Sí. Fíjate que en Argentina no, Argentina no tengo el gusto, pero tenemos una seguidora en Argentina, es mexicana, ella nos sigue desde que estábamos en radio. Trabaja allá, porque su trabajo se fue a ver allá, a Karen Murillo, egresada de la UNAM, es abogada también. Le mandamos un fuerte saludo, hablé con ella el día de hoy ahí chateando. Ella está feliz en Argentina, es un país lleno de muchos contrastes. Praticaba sobre Buenos Aires, a la gente en Buenos Aires, en Argentina en general, les gusta correr. Hay muchos espacios públicos para correr, los paisajes son padrísimos. Argentina, en particular, Buenos Aires es la capital cosmopolitan de Sudamérica. Tiene casi once mil, o rebasa los, perdón, los once millones de habitantes. Es una ciudad muy grande, muy lujosa también. Igual, bueno, acabamos de ver las cataratas de Iguazú, igualmente el glaciar Perito Moreno, Córdoba, y bueno, sobre todo sabemos que son los creadores o los inventores del dulce de leche, que es delicioso. Igual su gastronomía se basa mucho en toda la carne vacuna y en el vino, que también, bueno, creo que es un deleite para todos. Son alrededor de cuarenta y dos millones de habitantes en Argentina, y no sé si sabían, pero Argentina tiene ya cinco premios Nobel. Dos de premios Nobel de la paz, dos de medicina, y uno de química. Sí, además de tener a uno de los mejores futbolistas del mundo. Claro, Maradona. Maradona, ser muy buenos en el fútbol, y hoy, bueno, su santidad, Juan Pablo II. No. Que es Argentina. Francisco, primero. Francisco. 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 Que Juan Pablo II no era de ahí, pero luego entra este otro y luego. Y luego otro. Su sucesor. Su sucesor. Exacto. Y bueno, y también dicen que es un país que se puede llamar como muy cultural, porque ahí en Buenos Aires hay cien cines y noventa teatros, que pues a la gente pues le gusta mucho, y sí, yo he conocido algunos argentinos en en unos viajes que he hecho, y sí son súper cultos, la verdad. Eso sí tienen. Tiene un clima frío, y tiene zonas frías en la Patagonia, por ejemplo, que es la parte final del continente americano, pero es gente muy cálida en su momento, muy buenos futbolistas, por supuesto. De escucharlos, se antoja ir a Argentina, hay que hacer planes, ir a esa hermoso, hermoso país, que creo, y se destaca que se come delicioso, mencionaste la carne, creo que es una carne espectacular. Y también se baila muy bien. Se baila bien, hay mucho, hay mucho en Argentina, hagamos planes y vayamos a Argentina, mientras aquí comenzamos. Bienvenidos a este segundo año, un año que va a ser, pues también exitoso, porque vamos a trabajar con mucho cariño para darles a ustedes lo mejor, el mejor contenido posible, un contenido que llene, un contenido que la verdad trascienda y que se pueda utilizar. Algún mensaje, algún dato, algo que nos deje y que de ahí podamos partir hacia adelante. Debemos de abrir la ventana, de abrir la ventana y observar el exterior. Un exterior diferente a lo que a veces tú y yo pensamos. Un exterior que no hemos analizado con detalle, donde hay mucha necesidad, no sólo la nuestra, esa necesidad que nos ocupa día a día, esa necesidad que inclusive nos lleva a un momento de pensar y girar y voltear a ver si alguien nos extiende la mano. Nos hemos acostumbrado a no encontrar esa mano, nos hemos acostumbrado a caminar solos, a caminar uno mismo, a buscar su objetivo y llegar por nuestro propio esfuerzo. Eso ya lo tenemos muy hecho. Sin embargo, siempre hay esa esperanza. Sin embargo, siempre en nuestro interior tratamos de ver quién nos puede ayudar. Podría haber una solución y una solución sería abrir esa ventana y ver la necesidad de otro. Y entonces, extender la mano para ayudar. Para poder dar lo que a lo mejor podemos dar sin ninguna complicación. Y que no lo hacemos porque se nos olvida que existe. Se nos olvida que hay una oportunidad para poder trascender con el prójimo. Para eso se necesita hacer un compromiso. Para eso tenemos que detallar internamente y saber que podemos dar algo de nosotros a los demás. No es olvidarnos de nuestras necesidades ni de nosotros mismos. No, es simplemente poder extender la mano para ayudar. Estoy seguro que si lo hacemos, cuando estemos en la oscuridad, cuando estemos en la tempestad, alguien nos va a rescatar. Hay que hacer cosas buenas. No esperando esa gratificación o no esperando algo que venga de la misma manera. Simplemente la satisfacción de dar. La satisfacción y interés de poder ayudar a quien lo necesita. Ese compromiso, ese compromiso es el que hace falta. Y abrir la ventana nos va a permitir ver a una sociedad necesitada. Si no lo hacemos, esa necesidad, esa sociedad no se va a observar. Hagamos un compromiso social. Sin embargo, a veces no sabemos en qué consiste y cómo lo podemos usar. Por eso, por eso hoy vamos a tratar de dar esas herramientas. Vamos a tratar de decirles que hay muchos espacios en los cuales podemos trabajar. Hagamos un espacio en nuestra vida para ese trabajo social, para poder trascender con nuestro prójimo, con amor y compromiso. Muy buenas noches.